La presentación y la aplicación de la firma de las nuevas catedrales de patrocinio del Departamento de San Antonio de Madrid, Instituto de Comunería del Conocimiento. Las catedrales de patrocinio nacen de un acuerdo, son en realidad convenios, y son convenios con entidades, instituciones, organismos públicos y privados, empresas, administraciones, es decir, hay una gran variedad de personas que impulsan o promueven estas catedrales, ya digo, normalismos, entidades, instituciones, empresas públicas, administraciones de todo tipo, y tienen como objetivo también la formación, la investigación, la transferencia, el conocimiento. Son proyectos comunes que se comparten con un objetivo concreto y se definen según un trabajo coordinado y se busca también un modo de financiar esa actividad y una visión de seguimiento. En este momento la visión autónoma impregna catedrales de este tipo. Estas son las tres primeras que van a firmarse con el Instituto de Enferencia del Conocimiento. Quiero agradecer precisamente a su director que sea así. Algunos hemos pensado que la rentabilidad social es compatible con la rentabilidad económica y también pienso en ese debate entre conocimiento, habilidades y competencias que son compatibles. Queremos elegir las habilidades y las competencias olvidando el conocimiento. El conocimiento es también determinante en la formación y por tanto nosotros hacemos un esfuerzo con genial, buen conocimiento, con una formación también en estas curas habilidades. También creemos que es compatible una gran formación, una gran formación teórica con una visión práctica del conocimiento. No lo formamos simplemente como administradores profesionales para la aplicabilidad del conocimiento. Los tenemos cobertos en ese equilibrio. Se trata de elegir entre formación teórica práctica, entre conocimiento, habilidades, entre rentabilidad social y rentabilidad económica y la felicidad de estimular la conjunción equilibrada de estos valores y probablemente estas cátedras de patrocinio, que se llaman así, de patrocinio, que son la máxima expresión de esa articulación entre administraciones, empresas y universidades, que son probablemente los tres pilares de esta construcción de esta sociedad cultural. Gracias. 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 Gracias.